Señora ama de casa, señores del CLAP, en estos tiempos difíciles donde tenemos que rendir el dinero, la Red Comunal América Latina y el Mercado Bolivariano de Venta Directa Comunal le ofrecen el producto de Innova, Wipe, desinfectantes, jabones líquidos, cloro, productos para ambientar que tenemos nosotros y que están certificados, que dan un alto rendimiento y aparte de eso son extraordinariamente económicos para que usted pueda tener la garantía de que va a adquirir un producto a un bajo costo y un alto rendimiento y de una alta calidad fabricado por Innova, el Wipe y distribuido por la Red Comunal América Latina y el Mercado Bolivariano de Venta Directa Comunal.